Llevando a cabo todo el proceso en fiscalía, se presentaron las denuncias y los recursos correspondientes, denuncias y demandas en el ámbito administrativo y también en el ámbito penal. Esto con la finalidad justamente de terminar con esta asignación de recursos, de participaciones federales por un proyecto que no se va a realizar, que no se va a llevar a cabo. Entonces, bueno, estamos nosotros en la espera de que las autoridades correspondientes nos indiquen si es importante seguir señalando que estamos cuidando y protegiendo las finanzas. ¿Cuánto denuncio, gobernadora? Se pagó, o entiendo, bueno, más bien se descontó a las participaciones federales la cantidad de 123 millones de pesos que se fue al fideicomiso. El agente financiero es, bueno, no sé si puedo mencionarlo, mejor me lo guardo, le pregunto al jurídico si lo puedo mencionar, no ha querido regresarlo, no se ha dado por notificado. Sin embargo, pues ya está la resolución, la suspensión, se tendrá que dar por notificado, si no, habrá consecuencias. ¿Cuál es la afectación de estos 123 millones de pesos? Se van a regresar los 123 millones de pesos, eso ténganlo por seguro, es cuestión de días.